...temperaturas a lo largo de toda la semana, con máximo entre los 28, los 30 y 32, o sea, mínimas frescas o frías a la mañana, tardes agradables. Por el momento lluvia no va a haber, hay un cambio reciente para el fin de semana, para el domingo lunes, donde ingresa un poco de humedad que viene de Perú, que viene de Paraguay, que viene de Bolivia y que viene de Brasil, que eso, esas tormentas tropicales que están ahí en Sudamérica Central, o sea, en América Central y Sudamérica Norte, lo que va a generar, que va a motivar justamente las lluvias, los chaparrones y algunas tormentas. Pero eso, recién la semana que viene, entre el 9 y el 13 de septiembre, un septiembre que va a venir tipo serrucho, serrucho de hoja fina para hierro, serrucho de hoja gruesa para madera, porque la verdad que van a tener estas sensaciones de frío, de algunas lluvias, panco de niebla, llovina, calor, frío y seco. Ese es el septiembre tradicional, pero no va a llover mucho, los que van a tener un promedio de lluvia de 25, 30 o 45 milímetros, en muchos casos. Más para el centro y para el este argentino, para las lluvias de más de 50. A mí me tocó el viernes, la tormenta Santa Rosa, sobre el sudeste de Corva hasta Buenos Aires. En este pergamino me llovió todo y la vuelta, el sábado, me llovió hasta Marco Juárez en la provincia de Corva. O sea que ha sido impresionante la cantidad de lluvias que llovió en el sur de Santa Fe, sudeste de Corva, entre ríos, corrientes. Bueno, toda esa humedad se va a ir metiendo de a poquito al noroeste argentino, pero no ahora. Recién después, ya avizorando la primavera para el 20, el 23, ahí ya vamos a tener más humedad, más inestabilidad. Yo creo que un septiembre es que va a venir algo lluviar. Pero prepárense, yo lo he dicho desde hace mucho tiempo, entre septiembre, octubre, noviembre, va a haber algo de lluvias, pero son lluvias interesantes ya. Va a ser más seco en muchos aspectos y caluroso, una primavera calurosa. Y justamente, hablando de primavera, comienza el 22 de septiembre a las 9 y 44, el esterezo justamente de primavera que va a ser para todo el país. Y eso significa que vamos a tener... ¿Se acabaron entonces las noches de frío o quizás las olas polares? Para Aires Polar todavía le queda para el sur Patagonia, para las Patagonias le quedan por lo menos como unas 10, todavía 7, 10, que hoy, mañana, todas las semanas. Para, 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 paren un poco. Esos frentes fríos, porque ustedes se apuntan, son ansiosas. Son, esperen un poco, no se pongan nerviosas. Por comida guardada. De esos frentes polares, por eso yo siempre le enseño a la audiencia, porque por ahí ustedes todos creen que es matemático, es cierto, es matemático. En estos frentes fríos que están abajo, el número de ellos va a llegar hasta el norte. O sea, viste, cuando vos le pegás al palo al palo, a la luna le va a buscar ángulo con los penales. Es exactamente lo mismo. Entonces, todos los frentes fríos van a llegar al norte argentino todavía. Todavía el frío no se puede, ¿eh? Oye, te dicen, hasta el 24 de septiembre. El 4 de octubre son los últimos fríos que vamos a tener en el centro y norte argentino. O sea, que todavía un frío chico vamos a tener. Y estos frentes, por ejemplo, ayer, ahí en la Etapula, que estuvo también con heladas, y nosotros tuvimos heladas ayer. Tuvimos cero grados y un grado cero en el suelo. Hubo tubo blanco en la Sierra de Colo y en el norte, hasta el centro del estero. Pero esos frentes fríos, que por ahí tienen un día y medio frío, frío, y se va. Porque no dura mucho. Ahora en primavera creo que tiene días más largos, noches más cortas. Entonces el entrenamiento es más corto y por eso es más caliente. Pero por lo menos dos frentes fríos intensos no van a ser tan intensos como en la Patagonia, pero te puede llegar a tener algún frío de 3 grados, 1 grado, 5 grados, te quedaría uno o dos en cartuchos. O sea, dos cartuchos te van a quedar. Y después vienen los calores. Y prepárense los calores porque sí que van a ser impresionantes esta primavera 2024. Ahí quería ir, Marito, en dos minutos si nos puedes decir qué va a pasar con esta primavera y verano. ¿Se viene más calurosa que años anteriores, con temperaturas promedio? Sí, y poca agua. Ah, más calurosa y poca agua. Poca agua, por eso te dice 20, 40 milímetros, 50, ponerle. Después para finalizando la primera y comienzo del verano, ahí vas a tener para la primera semana de diciembre o última semana de diciembre mucha lluvia. Vas a tener temporales, vas a decir, por favor, dejen de llover. Porque justamente comenzando agresivo el verano va a ser lluvioso, después hay una meseta y vuelve a llover de vuelta en febrero, marzo y abril. Y la primavera va a ser al revés. Todo el calor lo vamos a despachar primero en primavera. Y después el verano va a ser mixeado, pero va a ser más húmedo. Y la última parte de la primavera, con el comienzo del verano, va a ser mixeado. Húmedo, caluroso. Húmedo y caluroso.